Hola, amantes de el tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí para jugar un partito, que por cierto me voy a poner blanco contra Sampras, que también se va a poner blanco, ¿por qué no? Vamos a jugar en Wimbledon, así por... ¿por qué no? Sí, está bien. Sampras contra Rafter, en mi caso Rafter, ya que vamos a desbloquear lo que vendría siendo un equipamiento, el tercer equipamiento. Ya sabéis que los tenistas tienen un tercer equipamiento y todos estos se pueden desbloquear jugando al juego, en estos desafíos. Así que bueno, acá sí es verdad que había que desbloquearlo... Había que desbloquearlo mediante código. En fin, ¿cuál es el objetivo de Sampras? Pues ganar un partido con Sampras, 3 set, 3 juegos supertables, que como lo hemos puesto, y con al menos de 12 puntos ganados en la red. Dificultad mínimo normal, pero bueno, ya sabéis que soy top pro, por lo cual vamos a jugar en máxima dificultad para darle un poquito de chicha. La verdad, vamos a cubrir ángulo, buenísima. Va atrás, va... Vale, se va afuera. Madre mía. Sacamos a la T, ok, ok, ok. Y bueno, estamos con Rafter, Rafter no se va a poder tirar como hace Sampras, quizás luego lo vemos. Pero en principio, bueno... Por cierto, estoy... Es verdad que estoy con... Es verdad que estoy con Rafter y yo creo que he leído el de Sampras. Eso... No está tan bien. Eso no está tan bien. Le he hecho capturita. Y bueno, a ver, a ver, a ver. Muy bien ahí en la red con Rafter. Simplemente tenemos que ganar, ¿vale? Pero bueno, vamos a... ¡Guau, chaval! Vaya, me pongo un panini. Sí, sí, ha entrado. Me lo ha dicho ahí el juez de línea, de pasillo. Que ha entrado. Ha tocado línea por dentro, diría yo. A ver si lo repetimos. Bueno, no. Pero lo suficiente como para que no pueda bolear. Hay Sampras. Madre mía, estamos increíblemente bien con los paralelos. A ver, otro. Profundo. ¡Bien! Madre mía. Conseguiré un cuarto. ¿Lo veré? Bueno, pues no. ¡Ojo! ¡Ay, qué pena, tío! No he apuntado. Quería apuntar paralelo y al final se me ha escapado el joystick. Buenísima. Pues fácil, ¿no? Pues bastante, bastante fácil. Vamos a ver aquí qué podemos hacer. Nada. Ya está. Con la volea potente. Rafter es uno de los jugadores que diría que nunca vi. Y si lo vi, pues ni me acuerdo. La verdad. Llega. ¡Ojo! Que la metí adentro. Flojita. Va a llegar también. Me voy para atrás. Ah, vale. La veía fuera, pero... Por un momento pensaba que entraba. Tendría que haber elegido otro escenario, porque este ya sabéis que no es... ¿Cómo decirlo? No me sale la palabra, ¿no? Pero no es oficial de... O sea, esto no es Wimbledon. Y no es oficial. Entonces, bueno, está la marca esa de 2K, que no me gusta tanto. Vamos a subir, buscamos el paralelo. Aquí tendría que haber usado la volea potente, más bien, pero bueno. Con la normal ha sido suficiente. Seguimos subiendo. Ah, increíble volea. Y vámonos que nos vamos. Rapidito, ¿no? Rapidito. Tres minutos, chaval. Tres minutos. Vaya nivelito de juego. Vamos a seguir buscando los paralelos, que de momento le cuesta bastante cubrir. No lo recordaba yo así. A lo mejor es que la pista es más ancha. No creo, ¿no? Es que, madre mía. Mira la dejadita. Venga, para tu casa. ¿Cuántos puntos nos ha metido? ¿Nos ha metido algún punto? Sí, sí. Nos ha metido un punto. Un paralelo. Sí, sí. Esta vez ha sido un paralelo más a mitad de la pista. En cuanto a profundidad. Aquí no podía encontrar bien el paralelo. Mira, mira, mira. Qué buena. Esa es la que quería hacer yo antes que perdí. Eso es lo que yo quería hacer antes. Vaya paralelato. Además, al revés, pues ya veis que... Y mira, 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 mira. Oh, madre mía, qué angulito. Es que con esta gente da gusto jugar, ¿no? Porque luego pillas tú a Nadal y Nadal es un cono. Mira, mira, mira cómo la precisión, ¿eh? Y la zancada. Bueno, espérate que llega. Vale, colocándola. Y buenísima. O sea, buenísima Sampra, colega. Tenía que haber terminado el punto dos golpes antes, pero, en fin, no se pudo hacer. Vamos a ello. Vamos a sacarlo con un poquito de efecto. Me da miedo subir, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Ya está, fuera, al cuerpo. Me retiro un poquito y boleamos fuerte, ¿no? De arriba abajo se bolea increíblemente bien. Esta es casi también de arriba abajo, así que vale. Las bolas que estén por encima del hombro son muy fáciles de atacar, ya lo sabéis. Las que están en la cintura son fáciles también. No tanto, ¿no? Pero son muy fáciles. Y las que están por debajo de la cintura hay cuidado, ¿no? Hay cuidado, sobre todo si están pegadas a la red. Es más complicada, tienes que subirlas. Seguimos buscando el ángulo. Bueno, es el paralelo, más bien. Y fácil, ¿no? Bastante, bastante e-assi. ¡Uf! ¡A correr! ¡A correr más! ¡Me invierto y potencia! Se queda mirando con los brazos en la cadera, pero bueno. No, no puedes hacer nada, amigo. De hecho, vamos a ver si puedo hacer algo. Mira cómo he puesto a los pies y potencia de nuevo. ¡Oh, oh! ¡Por suelo! ¡Por suelo! Tendría que haberla angulado otra vez. Quería hacer un paralelo. Vale, cuidado. ¡Buah! Increíble. No, no. Lo que está saliendo aquí, ¿qué es? Lo que... Esto que ha salido, ¿qué es? Vamos a ver la red, porque mola. A continuación, creo yo que vamos a jugar también con Sampras. Porque quería yo jugar con Sampras. Lo que pasa es que al final me he puesto Rafter, porque estoy loco. Y vamos a ver, vamos a ver qué tal. Vamos a tener este enfrentamiento, pero al contrario, ¿no? Yo manejando Sampras. Y a ver si hacemos una volea de estas increíble. Mira qué paralelo, chaval. Ojo que llega, ¿eh? Vale, buena. Flojita. Y ahora... Intentamos apretar. Y el remate. Va. Hermoso. Vaya punto de partido, ¿no? Muy guapo, la verdad. Muy guapo, sí señor. Pues nada, 3-3. Y ahora, si no me equivoco... Pues nos va a tocar con Sampras. Y voy a jugar en el ACP Finals, por ejemplo. Sí, yo diría que sí. Con la equipación nueva. De Rafter. Ahí está, mira, tercer equipamiento de Rafter. Tal, ok, salimos. Y la verdad que... ¿Cuántos puntos me ha metido? Dos, tres... Yo creo que unos tres habrán sido. No sé, tres o cuatro. Menos de cinco, diría. Podría haberlo visto en estadísticas. Pero, en fin. Vamos a exhibición. Vamos a partido individual. Vámonos. Que nos van. Por cierto, os recomiendo siempre. Aparte de que os suscribáis al canal. Y que apoyéis, comentéis y todo el rollo. También que veáis la serie que tengo con esta equipación. Sí. Que veáis la serie que tengo. Ojo. Ojo. Esta es la nueva equipación de Rafter. Vamos con Experto. A ver si me lo pone más complicado. Y vamos a jugar la ATP Finals. Que no lo he jugado antes. Porque no se iba a ver bien, ¿no? La camiseta. Y por eso tenía que bloquear la de Rafter. Vale. Porque tiene una azul bastante oscura. Y digo, que entra a pista y tal. Y es que la verdad me apetecía jugar aquí en la ATP Finals. Pero bueno. Que eso. Que aparte de suscribiros al canal. También lo que podéis ver la serie que tengo. La serie que tengo de Carlitos Alcaraz, que está completa. La recomiendo muchísimo. El modo carrera con Carlitos Alcaraz. Que además está jugado en Xbox 360. Se ve bastante bien. Máxima calidad que he podido capturar. Y es muy, muy épica esa serie. Yo es que no puedo decir más nada. Esa serie es... Es una locura esa serie. Y bueno. Actualmente estoy subiendo otra serie. Actualmente estoy subiendo otra serie. Que es la de... La de esta Carolina. Vamos a subir. Ahí intenta angular. Esta me la va... Buena zancada. Y ahora... ¡Hala! Mira. Mira que lo había adivinado. Pero... Creo que no le he dado al botón correcto. No le he dado al botón correcto. Vale. Aquí importante. Porque tenemos que ganar como unos 12... 12 puntos en la red. Colega. Te has quedado tieso ahí. Igual tenía que arrucar el paralelo. Espérate que ya... Ya tengo miedo. Vale. Buenísima. Eh... ¿Qué mierda ha sido eso? O sea... Sampras, colega. Que me está reventando Rafter. Y no tengo ganas. Ahí está. Va a llegar. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Que me daba miedo, la verdad. Venga. Bien. Bien. ¡Fua! Rafter, ¿qué pasa? Es mucho mejor con las voleas. Porque me siento más potente a Rafter. Buenísima esa volea. Vale. Vale, vale. Se queda en la red. No me pego mucho a la red porque el típico golpe que se le queda a uno arriba... Ese punto creo que no ha contado como volea, obviamente. Ha votado antes, pero esta... Bien, fuera. Lo que no sé es si habrá contado esto como punto ganador en la red. Pero bueno, lo hemos... Eh, lo hemos solventado al final. Lo hemos podido ganar. Y vamos a ver si hacemos tan buenos paralelos como Rafter. Estaría bien. A ver el segundo saque. ¡Bimba! Él llega. ¡Y qué paralelo! ¡Qué paralelo! Rebés planito. Con el cortado hubiese sido quizá mejor. Vale. Vamos a intentar subir. Cobriendo el paralelo suyo. Y fuera. Bueno. Pero tenemos que ganar puntos en la red. Vamos a ello. También te digo que si hago ese pedazo de paralelo no vamos a ganar puntos en la red. Pero bueno. Para eso luego sacamos. Así que no problema. Son 12 puntos. ¡Uy! ¡Qué pena! O sea, con Nadal hubiese llegado. Y con Carlitos Alcaraz. Vale. Buena. No ha subido, ¿eh? Le ha entrado el miedo. Le ha entrado... Bueno. Tenemos nosotros un buen revés, se supone. Ahí está. Vamos a ver. Joder. Rafter. Está fallando todo. Bueno. De momento un 2-0. LOL. Se ha picado, ¿eh? Le he dicho que está fallando todo y se pica. Yo parece que hablo con este juego, ¿eh? De verdad. Madre mía. A ver. Paralelo. Y fuerte. Hacia abajo. Perfecto. Vale. Punto ganado en la red. Vamos a buscar un poquito la T. Vale. Bueno. Ha sido red. Vamos a ponernos un poquito más buscando esa T, como digo. Buah, chaval. Bueno. Ese golpe ha sido una patata por mi parte. El problema es que quiero moverme tan rápido que desapunto, ¿no? O sea, apunto. A lo mejor hacia la izquierda, pero como luego me quiero mover a la derecha, pues lo hago demasiado pronto, ¿no? Ojo. Te he visto, te he visto. ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas, Rafter? He visto que subía. Ahí está. Echando cuerpo para adelante. Importante también. Terminando el golpe. Terminando el golpe. Súper importante en la volea. Eso ha sido un poco regular. Dirigimos la bola. Y ya está. Perfecto. Bueno, pues primer set. Primer set he ganado. Este paralelo ha estado muy bien. Le ha pillado Rafter, pero luego, pues, esta derecha fue suficiente, ¿no? Vale, quiero ver aquí un poquito. A ver, golpe ganadores, tal, tal. Punto de red ganado. Ojo, llevo 9. 9 de 12. Mira, justo. He perdido 3. Bueno, no pasa nada. Vamos a ello. Debería, debería hacerlo bien. Si aquí nos deja Rafter subir, en algún momento, pues subo. Vale, buscando el revés, buscando ángulo. Buah, chaval. A ver, ojo. No. Ojo. Ix, qué poquito más faltado. Creo que tenía que haber elegido otro botón. A ver, flojito así. No, es que es muy lenta. Creo que el cortado es una mejor ríos, pero bueno. Lo que pasa es que es más feo, visualmente. Buena. Me cago en todo lo cagable. Ahí viene el cortado, pero muy tardío. El golpe le he dado demasiado pronto. Y ha salido, pues, muy lento, ¿no? Porque me había confiado. Digo, bueno, es que ya está ganado. Simplemente le doy. Y no tengo ni que timearlo, ¿no? Pero sí. Hay que timear siempre. Ahí está, ¿lo ves? Un poquito más potente. Y ya no llega. Bueno, 40 iguales. Hemos igualado. Así que buscamos de nuevo. No, el paralelo me sale bien, ¿eh? El paralelo me sale bien. Sí, señor. Buah, qué potencia. Y... Bimba. Potencia. Ahí mejor un golpe potente que golpe preciso. Porque como no te salga bien el golpe preciso en cuanto a que lo hagas perfecto. Pues te va a ir a baja velocidad y te lo va a pillar Rafter, ¿no? Así que, bueno, nos toca subir a nosotros ahora, Bimba. Y... A tu casa. Pues ya tenemos un puntito de 3. ¿Qué necesitamos? Vale, bote pronto. Bueno, este no cuenta. Ese para mí no ha contado. Necesito meter los otros 2. No, hombre, no. Algunas veces como que cuesta dirigir mejor al muñeco en la red. Este juego para mí es... No sé, de los mejores. O el mejor juego de tenis en cuanto a voleas. De lo bien hecho que está. Es increíble. Eh, claro. Es que por un momento iba a ser un ace. Y he dicho, ¿qué haces? Yo no quiero hacer un ace porque lo que quiero es ganar puntos en la red. Y al final, pues me he desordenado y... Y he fallado él. Mira, 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 mira. Qué magia. Mira qué magia. Mira. Madre mía, imposible, tío. Imposible de pillar. Bueno. Pues vamos a por el que debería ser nuestro último juego. No sin antes ver las estadísticas donde tenemos ya 13 puntos de red ganados. Así que entiendo que ya he completado el desafío. Si hombre y cuánto gane el partido. Así que a ganarlo. Que nos vamos. Ah, muy lento. Muy lento. Tiene que haberlo tirado fuerte. En fin, no pasa nada. Vamos a ello. Están guapos los partidos estos. Ahí está. Uh, ahí está, ¿no? Más precisión. Creía que la potencia iba a ser suficiente, pero no. A ver, que los quiero, los quiero ganar, ¿eh? Quiero dejarlo 3-0, 3-0. Así que vamos a intentarlo. Y... Corre, corre, corre. Bien. Mi objetivo era no meterla profunda, sino muy cortita a la red. Cerquita de la red. Para que el contrario no la apretara. Sino que la subiera un poco y me di ese tiempo a recuperar posición. No me ha salido tan bien como esperaba. Pero, como se la he puesto al revés, pues le ha costado un poquito más bolear. Aún así he tenido suerte, ¿eh? Porque esa es la típica bolea que me revienta. Bien. No. Bien. Uf. Quizás no es tan decisivo Rafter. En mis manos es más decisivo, la verdad. Las cosas como son. Bola baja. Y bola alta. Bien. Perfecto. Bola altísima. Al revés. Eso cuesta muchísimo. Y ahí está. Partido ganado. Espero que os haya gustado. Podéis comentar cualquier cosilla. Si queréis que siga, bueno, subiendo algún vídeo de este tipo, desbloqueando ropa, ¿no? Por ejemplo, me queda la de Murray, la de Safina y algunos más. Lendel. Bor. Pues, no sé. Me lo podéis poner en los comentarios. Si veo que tiene apoyo, pues seguramente suba más. Y si queréis que, bueno, ponga mi voz, pues también, ¿no? En esta ocasión ha sido un duelo de Sake Red. Yo creo que ha estado guapo. Ahí está el equipamiento de Sampras. Y obviamente, bueno, las estadísticas por aquí. Pero, obviamente, lo que vamos a hacer es ver el tercer equipamiento de Sampras, ¿no? Sería un poquito feo no poder verlo. Os voy a dejar con la gana de que... De a ver cuál es. No, 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 no. A ver. ¿Dónde está? Ahora, comprobando contenido. Y, bueno, este sería el tercer equipamiento de Sampras. Completamente negro. Así que, nada, os recuerdo. Mira, sí, Neren. Es que el editor me cago en panini. Está bastante bien del juego. Y mira que no le dedico cuatro horas, ¿no? Si le dedicara más tiempo me saldría todavía mejor. Os recuerdo tener lo que vendría siendo... De hecho, ya tiene que estar apareciendo por aquí la lista de reproducción de Carlitos Alcaraz. La serie y también la serie de Carolina Mina. Que a lo mejor os la he dejado en la descripción o en los comentarios. Os lo recomiendo mucho. Un saludo y hasta más, Fer. Adiós.